¡De tu lado, derecho! ¡Derecho, derecho! ¡Hola amigos! ¡He regresado! Así como lo ven He regresado y estoy en una entrega más Estamos aquí en Condado de Salla Vedra Y quiero decirles que había estado un poquito ausente De las entregas de los videos Porque hemos tenido muchísimo trabajo Así es No había podido venir a las entregas Porque todos los clientes estaban comprando sus albercas Yo tenía que estar en las oficinas Tenía que estar en el almacén Tenía que estar haciendo las ventas de todos estos clientes Ya tenemos aquí atrás el modelo que se va a entregar el día de hoy Modelo Santorini Así es Me tuve que dar un tiempo para poder regresar y hacer nuestros videos Para que ustedes sigan viendo las entregas Las instalaciones y demás Así que vamos a ver cómo se va a entregar esta alberca Ya extrañaba decir todo esto Ya extrañaba estar aquí con ustedes Haciendo las entregas Así que vamos a ver cómo entregamos la alberca el día de hoy Aquí en Condado de Zaya Vedra Amigos de Condado de Zaya Vedra Comuníquense con una de nuestras asesoras Para que les den toda la información Y ustedes puedan tener su alberca en este mes de abril Así que vamos a ver la entrega Hola, buenas tardes ¿Alberca? 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 Sí, 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 sí Gracias Y bueno, pues ya extrañaba decir Que ya van a hacer las maniobras necesarias Para poder ingresar la alberca Ya estamos en el domicilio de nuestro querido cliente El domicilio es este de aquí atrás Y bueno, ya están desamarrando todas las cuerdas Para poder bajar la alberca Si bien, acompáñenme tantito Ya estamos aquí en el trabajo duro Poder ingresar la alberca Esta alberca se va a volar Así es Regreso con todo Vamos a ver cómo vamos a volar la alberca Son dos pisos Así que sigamos viendo la entrega de hoy Ya están bajando la alberca Ya la van a ingresar al domicilio Y bueno, estamos en el mes de abril Solicitan su cotización De verdad no saben cómo extrañaba decir todo esto Soliciten su cotización Tenemos grandes obsequios Todos nuestros clientes del mes de marzo Pasaron unas vacaciones de Semana Santa Increíbles en su alberca Y ustedes están a tiempo Porque para la diversión no hay temporada Pueden tener su alberca en casa En el momento en el que lo requieran Y qué mejor que en el mes de abril Todavía estamos en primavera Todavía podemos pasar grandes momentos En nuestra casa con toda nuestra familia Ya están descargando la alberca Ahorita van a volarla Por este techo que ustedes ven aquí Así es No saben Yo ya quería ver las entregas Ya quería tener estas entregas cardíacas Y quiero comentarles Estas albercas prefabricadas Son 100% seguras Para toda su familia Las albercas prefabricadas No llevan dren de fondo Como una alberca tradicional El dren de fondo Tienen que tener mucho cuidado amigos Porque pues si es algo peligroso Para la familia Para los pequeños Y estas albercas prefabricadas No lo llevan Así es Son albercas 100% seguras No llevan dren de fondo Y bueno ya El día de hoy Aprendimos algo más Sobre nuestras albercas prefabricadas No llevan dren de fondo Ya falta poco para que subamos la alberca Así que vamos a ver Cómo es que esta alberca Va a ingresarse del otro lado Para que pueda estar en el jardín Estamos listos Así que Empiece La maniobra Departes No llevan drens Encira No llevan De esta alberca Esa es El día de fondo El día de fondo Margarita No levan No levan No levan No levan No levan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!